¡Suscríbete! En aquel día cuando fue primera vez Caminando con mis amigas tu linda cara mire Me cautivaron tus ojos y tu linda forma del ser En dos segundos yo supe Que ibas a ser mi querer Cuando te acercas a mí Me siento hasta temblar Tomas mi mano y yo Ya no puedo ni hablar Me vuelvo loca por ti Oh, dulzura Pura dulzura Oh, oh, oh Eres pura Pura dulzura Yo recuerdo aquel día Cuando por primera vez Tus labios y mis labios Se unieron en el querer Me diste fuego a mi alma Y encendiste mi amor El beso que tú me diste Me dio en el corazón Cuando te acercas a mí Me siento hasta temblar Tomas mi mano y yo Ya no puedo ni hablar Me vuelvo loca por ti Oh, dulzura Pura dulzura Oh, oh, oh Eres pura Pura dulzura Oh, oh, oh Cuando te acercas a mí Me siento guanzar en la que más Mi mano y yo Ya no puedo ni hablar Me vuelvo loca por ti Oh, dulzura Pura dulzura Oh, oh, oh Eres pura Pura dulzura Oh, dulzura Pura dulzura Pura dulzura Pura dulzura